Cuando dio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, ahí tiene a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ore mamá, ore palabra. Padre Santo y bueno, en este momento, Señor, yo te presento tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, bendicela, Padre. Y cada palabra que salga de esta vila, Señor, tenga un mensaje para cada una de las personas que están aquí en esta noche. Mira, Señor, yo te presento a ti, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú me uses de una manera especial. Que tú me quites a mí, Señor, y que tu Espíritu Santo venga sobre mí, Padre, y me dé gracias a mi doble entendimiento para así exponer tu palabra. Yo me encargaré de darte la honra y la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Yo le he puesto a este mensaje como tema, el verdadero amor. Jesús, en la agonía de su frente, se preocupó por el bienestar de su madre. Él le signó al discípulo a quien él amaba, a Juan, para que cuidara de ella. Ayudar a los miembros necesitados de nuestras familias es una responsabilidad de cada creciente. Aquí le cae el énfasis sobre la responsabilidad de los hijos con los padres. Y vemos a Jesús, queridos hermanos, que si hay algún momento en el que esperaríamos que un hombre piense en sí mismo, es en el momento de su muerte. Ser conscientes de que la eternidad nos espera nos libera en la mente de lo más ansioso pensamiento. Y si la agonía de la muerte es especialmente dolorosa, esperaríamos que el sufrimiento lo concentre exclusivamente en su propia necesidad inmediata. Ante la ausencia del Padre, el cielo se había oscurecido y las tinieblas se expandieron por toda la tierra. Pero Jesús, colgado en la cruz, pensó en otro y buscó a alguien para que ayudaran a su madre. Hay algo, hermano, infinitamente conmovedor, y es el hecho de que Jesús, en la agonía de la cruz, y en el momento en que la salvación del mundo pendía de una balanza, pensó en la soledad de su madre. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y como hombre, Él estaba sufriendo ver a su madre sufrir. Jesús nunca se olvidó de su madre. Le voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Está usted pensando en su madre? ¿Usted vino de su país y vino a este, de vez en cuando la llama, le manda su telito para que ella empezara su problema? ¿Está usted cumpliendo su responsabilidad como ella? Sí. ¿No se ha olvidado de la persona que más lo ha tomado en este mundo? No. Esos 20, 12, dice, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que yo haya quedado. Amén. Este mandamiento incluye todas las acciones necesarias de atención, apoyo material, respeto y obediencia a los padres. Más sin embargo, hoy en día, esta sociedad se ha olvidado de este mandamiento. Porque los hijos, cuando los padres llegan a ser ancianitos, se deshacen de ellos como que es una carga. Cuando Dios nos enseñe que debemos cuidarlos por siempre. Jesús. Jesús en ningún momento se olvidó de su madre, ni en la hora de su muerte. Él sabía que ella se iba a quedar sola. Ahora, ¿podemos asumir que José hacía mucho tiempo que había muerto? La última vez que se menciona era cuando Jesús tenía 12 años, que se quedó en el templo discutiendo algunos temas con los maestros de la ley. Lucas 2, 46. Después de este relato, José no se vuelve a mencionar. Mientras que María se ha mencionado a lo largo del ministerio público de Jesús. Pero María tampoco abandonó su hijo. Ella estaba al pie de la cruz. Mientras los soldados echaban suerte sobre su manto. Dicen los soldados, echemos suerte a ver a quién le toca el manto. Juan 19, 24. Los judíos con frecuencia vestían cinco piezas de ropa. Cuando leemos que los soldados las dividieron en cuatro partes, no significa que rasgaron su ropa. La dividieron en cuatro partes, sino que tenía que decidir quién se llevaría la túnica sin costura. Con frecuencia era la madre la que daba esta túnica a su hijo cuando se iba del caso. Pero hay una conexión entre los soldados que estaban haciendo y la palabra de Jesús. Inmediatamente después nos dicen que los soldados estaban echando suerte por su túnica. Y junto a la cruz está Jesús con su madre. Juan 19, 25. Y luego sigue la palabra de Jesús a María. Mujer, ahí tienes tu hijo. Juan 19, 26. Mientras Jesús hablaba, su barbilla caía sobre su pecho y sus ojos estaban clavados en el piso. Aunque él también era hijo, no se estaba refiriendo a sí mismo. Esta vez usó la palabra hijo para referirse a Juan, el discípulo a quien él amaba. Ella tendría que adoptar a Juan como si fuera su propio hijo, hasta donde le fuera posible. Juan llenaría el vacío que dejaba Jesús al morir. Mientras María estaba perdiendo un hijo, estaba ganando otro. Aquí Dios nos enseña el cuidado como madre que debemos tener con nuestros hijos. No solo de mantenerlo y crearle y darle cosas materiales, sino cosas espirituales. Pero cuando apenas acababa de pronunciar esa palabra, mujer, ahí tienes tu hijo. Y esforzarse para ser escuchado y dirigiendo su mirada hacia Juan, otro grito salió de su labio. Ahí tienes a tu madre, Juan. Juan tenía la misión de cuidar de María como si fuera su propia madre. Pongámonos un momento en los zapatos de María, escogida para traer al Hijo de Dios al mundo. Después que el ángel la visitó, estuvo emocionada, fue honrada. Pero a la vez humillada, con obediencia fiel le respondió al ángel, que haga conmigo como me has dicho. Luca 1.38 Cuando Jesús nació, él y José lo llevaron al templo, y Simeón previó que una espada atravesaría su alma. Por supuesto, en ese momento no podía asimilar lo que significaba todo esto. No pudo predecir el nacimiento en el pesebre, los años de conflicto y luego la muerte que destrozaría su corazón. Simeón tenía mucha razón. Si iba a tener un hijo, también tendría una espada. Grande privilegio, porque llevan grandes responsabilidades. La primera vez que una espada se clavó en su corazón, fue cuando sufrieron que Herode, por temor al Mesía, estaba masacrando a todos los niños en Belén. Mateo 2.16 La pequeña familia huyó el grito, pero ella estaba segura de que era por causa de su hijo que los soldados entrarían a la casa a matar al chifrante de toda la familia. Toda la región lloraba y María y su hijo eran la causa de sufrimiento. Piensa por un momento lo que debió haber sido que era Jesús en un hogar judío. Solo podemos imaginarnos el esfuerzo que tiene que hacer la familia para relacionarse con los demás. Sus hermanos no dudaban de él, siempre se sintieron inferior a su hermano mayor. Quien jamás desobedeció ni mintió, tampoco cometió ningún pecado. María conocía su perfección, pero ahora tenía que soportar el dolor de ver cómo su vino moría. Ella sabía que su vino estaba cumpliendo una misión celestial. Y a manera de conclusión, queridos hermanos, Jesús en la cruz, una espada penetraba lo más profundo de su corazón. Aquella espada también penetraba el corazón de aquella madre. Aquella frente que ella había besado cuando pequeño estaba con una corona de espina. Aquella manita que ella había sostenido mientras aprendía a caminar, estaban atravesados por unos clavos. Ella que lo había cargado en sus brazos, ahora lo veía retorcerse de dolor. Ella lo había amamantado en el nacimiento. Lo amó más en la muerte. Nunca existió tanta felicidad en un nacimiento, ni tanto dolor en una muerte tan inhumana. Yo le diría. Gracias. Gracias.